La Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente del municipio, en convenio con la entidad ambiental El Cornare, realizaron en Sonzón una jornada de recolección de elementos post-consumo. Desde el pasado 2 de septiembre, los habitantes del municipio podían llevar a la Secretaría los elementos post-consumo a esta dependencia. Y el pasado 13 de septiembre, se llevaron a cabo varias actividades en el parque principal, en el marco de la campaña. Quisimos nuevamente retomar esta labor, ya que queremos cuidar y proteger el medio ambiente. Y pues esta es una de las formas de realizarlo, invitando a la comunidad a que sean ellos los que nos ayuden y aporten este granito de arena. ¿De qué trata la jornada de post-consumo? Como es traer acá todos esos aparatos eléctricos, electrónicos, pilas, envases de agroquímicos. Digamos que todo aquello que ya no estamos en la casa utilizando como televisores, de veras, lavadoras. Y el día de hoy tuvimos importantes resultados, tuvimos muy buena acogida. Estuvimos también con los negocios verdes, con tres negocios verdes de Sonzón, tres negocios verdes de la Unión, también acá exponiendo sus productos. Tuvimos taller de educación ambiental sobre los plásticos de un solo uso en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente. Para los comerciantes del municipio también durante todo el día nos acompañaron unas compañeras de Corrare, donde estuvieron brindando todo el tema de educación ambiental. Y pues agradecer a la comunidad por la articulación. Con la recolección de estos elementos se evita, entre otros aspectos, que vayan al relleno sanitario del municipio, donde no deben ser dispuestos como punto final. Búsqueda de nuestro medio ambiente, la salud humana, porque estos elementos tienen el alto grado de peligrosidad para el tema humano y para el tema ambiental. Entonces aquí estamos haciendo una jornada importantísima en estos dos temas, aumentando la vida de nuestro relleno sanitario, además de garantizando que estos elementos que pueden llegar a manos indiscriminadas, como son los medicamentos humanos y los medicamentos veterinarios y los envases de agroquímicos, pues nos lleguen al mercado negro y nos estén dando dificultades en el manejo. La comunidad es que aprendamos a diferenciar los elementos que son posconsumo, por su alto grado de peligrosidad, que requieren de ese manejo especial, que requieren de una disposición final especial de alguien que esté certificado por la ANLA, porque no es ni siquiera mente Corrare como autoridad ambiental de la región quien autoriza y da estas certificaciones, sino la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, para que puedan llegar a un aprovechamiento y una disposición final adecuada. La invitación es a la comunidad a que estos elementos los tengamos en casa, aprovechemos de las jornadas, pero cuando no los tengamos en las jornadas, pues la invitación es que ya hablamos con Giseña de Sarima y en el punto de Cornare, en la regional Páramo, pues podamos llevarlos allá, para que desde ahí, desde Cornare, podamos hablar con nuestros gestores aliados y poder buscar la forma de entregarlos adecuadamente a estos gestores finales. La invitación reiterada a la comunidad es a adquirir el compromiso de separar los residuos y darles a cada uno la disposición correcta, esto en beneficio de todos, en especial del medio ambiente.